El nuevo hablando de hoy El nuevo hablando de hoy Está hablando del 1 de octubre El referéndum independentista Y de La actitud Que tuvo Tanto el gobierno Por aquel entonces de Mariano Rajoy Que nunca ha sabido Llevar adelante Ni hacer frente De manera efectiva a ese tema Y Y que tampoco Actuó Bueno que actuó Mandó a actuar A las fuerzas A la policía y a la guardia civil De una manera Que avergonzó A gran parte de España Avergonzó A gran parte de Europa Y que se repartieron Por mucho que digan Que no algunas personas Se repartieron La guardia civil Y la policía Se ensañaron En una Pelea Que no tenía Mucho sentido Porque ya Por sí mismo Ese Ese Referéndum Ya había sido Ilegalizado No tenía ningún tipo De valor legal Y lo que se hizo Al fin y al cabo La policía Fue Y la guardia civil Fue Enfrentarse a los ciudadanos Enfrentarse A esa gente Que realmente La policía Está para Defender y mantener El orden Y realmente Ese día No había una alteración Del orden Como tal No había Un riesgo De Que solo había Unas personas Que querían Poder expresar Su opinión Fuera legal O no legal El expresarla Es decir Que el resultado Hubiera salido Que sí O que no Daba igual Y el problema Es que esas imágenes Esas imágenes Provocadas Por el Por el gobierno De aquel entonces Estas imágenes Hicieron más Bueno Esas imágenes Y prácticamente Todo lo que Lo que ha hecho El Partido Popular Durante Años Han hecho más Por conseguir Independentistas Que por conseguir No independentistas Pero ¿Por qué Hemos llegado A este punto? ¿No? Porque hemos llegado A este punto De Con Cataluña No llegado A este punto Con Cataluña Donde En algunos momentos Prácticamente El 50% De la población No No se sentía Querían Independizarse O quieren Independizarse De España Por una Pésima gestión Del gobierno De la oposición Y Y una Bajeza Política Quizás Podemos decirlo así Realmente Es una pena Es una pena Es una pena Es deciros una cosa Si tú no vives En Cataluña Posiblemente No sepas Realmente Lo que pasa En Cataluña Te han vendido La moto De ciertas cosas Que no son ciertas Yo he vivido En Cataluña En esa época Actualmente No estoy viviendo ahí Pero he vivido Parte de esa época Y os puedo decir Que muchas televisiones Cuentan la historia A su A su parecer A lo que a ellos Les parece A su versión Una versión Que muchas veces No tiene Absolutamente Nada que ver Con la realidad Es cierto Que hay A lo mejor Incidentes También es cierto Incidentes Tanto de un bando Como del otro Pero también es cierto Que hay muchísima gente Que quiere La independencia Y no provoca Incidentes Hay muchísima gente Que No era independentista Y se ha convertido En independentista Porque Se siente Despreciado O siente que su tierra Es despreciada Por el resto De De España Por el resto De españoles O más concretamente Por el gobierno Al menos Que había Hasta aquel entonces Porque el gobierno Actual Pues bueno No podemos hablar Mucho de él Lleva poco tiempo Y todavía Digamos No sé si se ha oído ¿Habéis oído la pedrada? Yo no la he oído No sé si No sé si Si se puede Digamos Hablar mucho de ello Es una pena La verdad Que se haya llegado A este punto Hay que buscar una solución Es muy urgente Porque El problema Por sí solo Dejarlo pasar No se ha logrado nada Y por mucho Que otros llegan O que algunos llegan No es que un 155 Es la solución No El 155 No ha sido la solución Ni será la solución Desde hace un año Hasta ahora Prácticamente No ha cambiado nada No ha cambiado nada Entonces Es La solución Todo lo que se ha hecho Hasta ahora No En mi opinión Yo ya la he dado varias veces Y me mojo en eso Mi opinión Debería dejarse Votar A los catalanes Que elijan Qué es lo que quieren Yo no entiendo Esa gente Que siente Que Que otra comunidad Autónoma Es suya Yo vivo en Baleares Actualmente Y yo Creo que tengo derecho A decidir El futuro De mi comunidad Autónoma Y de mi municipio Donde yo viva Pero nunca se me ocurriría Pedir El derecho De decidir Sobre Lo que hagan O dejen de hacer Los andaluces O los extremeños O los gallegos O los vascos O los catalanes A no ser que me vaya A vivir ahí Entonces sí que Me gustaría poder elegir El futuro Y el presente De donde yo viva No entiendo Esa gente Que Cataluña Nos pertenece Y es España Y tiene que ser España El que decide Es España El que decide Al fin y al cabo Lo que haces tú En tu comunidad Autónoma No Entonces Porque tengo Tengo que decidir Yo el futuro De unas personas Que están a kilómetros De mí Que no me afectan Ni en nada Yo no soy partidario De la independencia Yo siempre lo he dicho Yo soy partidario De la independencia Siempre y cuando Esta Reportase Una mejora Para Aquellas personas Que Que donde se independizase Mejoraran Su nivel de vida O su vida O sea Si esa independencia Conllevara A una mejora Yo no creo Que la independencia De Cataluña De España Supusiera una mejora De los catalanes De la vida De los catalanes De a pie Pero Pero Sí que estoy de acuerdo En que sean ellos Y solo ellos Los que desearan Tu propio futuro O acaso Yo tengo derecho A votar En la reunión De escalera De los vecinos Aunque vivamos En la misma calle No, ¿verdad? Cada comunidad Te elegirá Su futuro Esa es mi opinión También podéis dejar Educadamente Como siempre Vuestra opinión En la cajita De comentarios O en El chat Estáis en directo Siempre Con respeto Por favor Aquellos que No lo hagáis Con respeto Seréis bloqueados Y no es una dictadura Podéis opinar Lo que queráis Sin insultos Porque ahí está La base De al plan El respetarse Muchas gracias Por haber visto Este vídeo Dadle al like Suscribiros al canal A los Cinews extra A los Cinews también Compartirlo Y ala Nos vemos En el siguiente Hablando A los que estáis en Twitch Ya sabéis Esperad unos segunditos Y enseguida vuelvo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!